y la verdad que esta vez no esperaron al último día todas las semanas estuvieron moviendo hoy también así que las ventas se están manteniendo para contarles un poquito de cómo son los precios de qué es lo que más se llevaron bien por el momento están atacando mucho lo que son plantas porque a las mamás y a las abuelas les encanta algo que les dure más allá en el tiempo así que como verás tenemos plantitas de interior de exterior y se fueron todo lo que sea colorido muchas flores para el exterior rosas siguen siendo la mejor opción las rosas siguen siendo las más elegidas todavía en cuanto a flores y también tenemos todo lo que es también con la primavera que hay flores lindas colores nuevos y por ahí viene el indeciso que no sabe qué llevar pero bueno están ustedes para asesorarlos por supuesto para las mamás siempre el rojo y mucho rosado y en cuanto a lo que fue primavera mucho amarillo entre cuánto y cuánto están los ramos bien nosotros tenemos ramitos económicos desde 2000 y el más elevado que tenemos en estos momentos sería la docena de rosas que está 12 bueno bien de económico todavía y realmente es algo que siempre queda bien para la mamá, la suegra, la esposa para todos flores es ese detalle que a la mamá le va a encantar recibir bueno contanos un poquito cómo fue la gente esta semana, ha venido durante toda la semana o como siempre el último día no, la verdad que sí, toda la semana hubo bastante movimiento ya nos hicieron pedidos para mandar el domingo así que estamos muy... ya venimos preparados de toda la semana venimos armando ramos, plantas, tenemos distintas opciones para regalar como florería el día de la madre es el día que más ventas tienen es el día que más ventas tenemos y también el día de la primavera también fue un boom acá porque no era, no se veía hace unos años atrás que era tan tan de regalar flores en el día de la primavera le ganó el día de los enamorados le ganó, sí, se podría decir que sí bueno contabas cuál fue lo más elegido, qué es el ramo que más se llevaron cuál fue la flor que eligieron para el día de la madre bueno, lo que más llevan para la mamá son las plantas de rosas o los ramos de rosas, rojas, blancas o surtidas siempre la rosa sigue siendo la opción para agasajar a la mamá sí, la verdad que sí, las rosas están ahí en el primer puesto siempre contanos cómo van a ser los horarios de atención para que la gente pueda venir aún si no compró su regalo y dónde están ubicados bien, nosotros estamos acá en Juan Domingo Perón 501 hace más de 30 años en la esquina más conocida de Resistencia así que bueno, los esperamos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!